hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo capítulo de Watt Dogs 2 vamos a continuar con la historia vamos a continuar donde nos dejamos la otra vez que tenemos que abrir la puerta a range así que nada chicos vamos allá espetacular vamos para allá llego vale pequeñín hoy es tu día haznos sentir orgullosos Junior está listo para la recogida próxima parada Tidys tenemos que vernos tengo una idea envío unas coordenadas para que sigas una misión especial marcus quedamos en la puerta de Tidys cuando estés listo cerca del cartel grande de Silicon Valley ahora diriges tu alcotar no esto lo va a hacer casi todo marcus pero voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que entre ahí nos vemos allí Ray abre los ojos vamos vamos a volver allá No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Venga, va, va Cárgate Muy bien, rey Voy a enviarte una cosa Toma ya, esto sí que mola Nos va a llevar un tiempo a analizarlo Tienes que estar cerca del ascensor privado En la oficina del director ejecutivo Mis planos no muestran a dónde va Lo que significa que es exactamente Lo que buscamos Vamos para allá Mira este sitio Si tiene hasta su propio ascensor privado Bajando ¿Vale? ¿Puedes poner el plan de agrícola? ¿Vale? Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, estoy en un parking barra bunker nuclear ¿Algo más sobre esos laboratorios? Solo que hay una puerta de hierro bien grande en tu camino No sé lo que encontrarás si la atraviesas Cuando la atravieses Esto no quiero verlo Quiero pasarme las cosas esas primero Ah no, pero es que hay que verlo Paraboda Venga, venga, venga Venga, venga Se pica Chicos, he grabado todo tipo de mierda cibernética aquí abajo Es acojonante No os lo vais a creer ¿Algo que nos valga para el vídeo? Tidys y Bloom planean introducir las funciones de CTOS en robots armados y usarlos contra civiles ¿Qué te parece eso? Ya Demasiado familiar ¿Y eso qué significa? Introducir grandes cantidades de datos en maquinaria bélica Era el sueño húmedo de algunos ingenieros de Bloom cuando diseñamos el primer CTOS Conseguí que lo vetasen, pero sabía que volvería ¿Y por eso estabas tan interesado en esto? Sí, tenía mis sospechas Y ahora tenemos la prueba para pillarlos Venga, sal de ahí Aún no he terminado Quedan cosas por hacer Os llamo Joder ¿Por qué le toca a él toda la diversión? Sistema activado Muy bien, creo que ya controlo a esta bestia Solo tengo que pasar por las puertas de seguridad ¿Alguna idea? Escucha, si desactivas el sistema contra incendios Las puertas deberían de abrirse por precaución Puedo hacerlo Muy bien, sí,�ista Todo lo menos Estamosли ¡Suscríbete! 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 Al 50%. Funcionalidad al 50%. Presto, la puerta está abierta. Debería de haber un ascensor. Ve a la sala del servidor de reserva del subnivel 3. ¿Quién necesita ascensores? Nadie olvides de destrozarlo todo. Funcionalidad al 25%. Funcionalidad al 50%. Funcionalidad al 50%. ¿Quién necesita ascensores? Funcionalidad al 50%. Funcionalidad al 50%. Funcionalidad al 50%. Funcionalidad al 50%. Oye, ¿qué pasa aquí? Ah, no sé, tío. No me pagan también. Buena suerte. Mierda. Liadar, señores. ¿Pero un regalo? Sí. Sí. No, tío, reí. Eres como un Santa Claus de asiento y mal hablado. Oh, oh, oh. Muy feliz Navidad. Tíos, ¿listos? Sitara va a publicar el vídeo. Comparado con otros de Silicon Valley, Balbatedis pasa en el partido. No se esfuerzan en mejorar su imagen pública. Trabajan tras puertas de ratas alejados de las minadas. Nos hemos asomado. Y lo que hemos visto os preocupará. Dibis utiliza vuestros impuestos para financiar máquinas militares. Hoy, un prototipo ha arrasado sus propias instalaciones. Lo que demuestra su capacidad de destrucción. Dentro de diez años, esas máquinas podrán usarse en suelo americano. Si no ejercéis el derecho a protestar ahora mismo, crearán un ejército para manteneros callados y obedientes. Dibis ha colaborado con Bloom para que sus máquinas accedan a ZPOX. Bloom ha vendido vuestra información y la usará como arma contra vosotros si no se detiene este proyecto. No vamos a permitir que eso ocurra. Dibis se ha acosado la verdad. Haced lo que debáis. Haced lo que debáis. Vamos a ver lo que hemos conseguido antes de que se pongan pegajosas las páginas. Os alcanzaré luego. Vale, chao. Pues nada chicos, creo que es hora de dejar este capitulito aquí. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado, como no. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.